La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela está en cuenta y toma nota de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de respetar la decisión de esta soberana Asamblea Nacional de convocar a un referendo consultivo popular de conformidad con el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que el pueblo emita su voluntad sobre nuestra Guayana Esequio. El Parlamento de Venezuela felicita y se congratula del equipo jurídico-político que trabajó en las observaciones y en la respuesta a la solicitud temeraria del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana al pedir, imagínense ustedes qué barbaridad, como medida provisional que fuera suspendido el referendo consultivo del 3 de diciembre o en todo caso, si no suspendiera el referendo consultivo del 3 de diciembre, las preguntas 1, 3 y 5 que están en su contenido. Esa fue la petición de la República del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana. La presentación de parte de nuestro equipo jurídico en sus observaciones fundamentales ha sido acogida por la Corte Internacional de Justicia, rechazando así la pretensión indebida del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Para decirlo en completo venezolano, fueron por ganas y salieron tranquilas. Expresamos nuestra convicción de que el 3 de diciembre, de manera desbordante, todo el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas democráticas para hacer respetar su voluntad en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la paz y la soberanía popular. Según señala la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Guyana debe abstenerse de las posiciones guerreristas, agresivas y provocadoras, que violentan el espíritu del Acuerdo de Ginebra, incluidos los temerarios permisos o concesiones en aguas por delimitar, las actitudes guerreristas, las alusiones a fuerzas militares extranjeras y la instalación de bases militares. Insistimos en que los territorios y sobre todo los espacios acuáticos no delimitados deben ser respetados y sobre todo cuando se trate del mar territorial venezolano. De ninguna manera vamos a permitir inversiones extranjeras y legales en esas áreas que constituyen patrimonio fundamental de la integridad territorial de Venezuela y por lo tanto de nuestro pueblo. la acción conjunta, pedagógica, refrendaria, democrática, pluralista, de convocatoria a todos los sectores con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la cabeza, quien de acuerdo a la Constitución es la autoridad fundamental en materia de política exterior y en conjunto también con los poderes públicos del Estado, han constituido y constituyen con el pueblo de Venezuela la verdadera y genuina forma de defensa de nuestra patria y del ejercicio pleno de nuestra soberanía. Muy bien, está muy bien. Visto que ya ha surtido efecto la inmensa movilización del pueblo de Venezuela, de sus mujeres y hombres, de sus jóvenes y sus niños que están profundamente involucrados en la defensa de nuestra guayana y en la defensa de la democracia. Y, por último, cerramos nuestro comunicado y invitando a todas y a todos, ahora más que nunca, a votar en el referendo constructivo del 3 de diciembre con fuerza y amor por nuestra parte, por Venezuela y por el legado de Simón Bolivar nuestro libertador. Gracias. Aplausos.